¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo están? Estoy peinando y pues quería platicar con ustedes. Me maquillé yo sola. Estoy usando pestañas de King Casey que son las de mi hija y quería que vieran cómo me peino porque pues tal vez si te funciona. No soy súper buena para el maquillaje o para peinado pero pues estas cosas me apoyan a mí. ¡Hola de hasta Perú! Mira estoy usando una enchinadora pero estoy dejando... esto se llama un wand. ¡Hola Pati León! ¿Cuñada por qué? ¿Porche? Es que no vi era Marcos. Marcos dijo hola cuñada. ¡Karina! Wait, sí. ¿Karina de San Diego? ¿Mi Cari? Ok y mira y así ves como queda un poquito derecho abajo, straight. Esto se llama beach waves. Ondas de la playa. Una traducción muy literal. ¡Ay amo Tijuana! ¡Hola Silvia! Otra de Tijuana o Paul. Paul Cuevas. Saludos desde Acapulco. Bellísimo Acapulco. Ok. So... y luego te lo sueltas. ¿Ya ves? Lo bueno de un peinado, lo importante de un peinado cuando te estás haciendo ondas es en una onda, ir hacia atrás. Así. Y en la siguiente onda, ir hacia enfrente. Porque si las haces todas hacia atrás, o sea la misma dirección, se te van a revolver... no sé si algún día te has peinado y como que todo se mezcla. Pero así, cuando haces una enfrente y una atrás... ¿Cómo le hice? ¿Esa era atrás? Ok. Y luego se me olvida. Y una enfrente y una atrás. ¡Hola Patti Love! ¡Oh, I love Puerto Rico! ¡Hola Marina! Así no se te hace... se te va a ver más volumen y no se te va a juntar todo. Todos los chinitos, los... lo endulado se va a ver individual. Y así va mejor para un Beach Wave. Me gusta mucho. Esta es Sultra. Sultra. La verdad, hay tres lugares donde la pude comprar. Ok. Yo voy mucho a Ulta, pero no creo que la agarré en Ulta. Fue tal vez TJ Maxx o Ross. Hay ciertas cosas que le puedes invertir dinero. Ok. Unos zapatos, unas zapatillas que vas a usar todos los días. Eso sí merece la inversión. Y hay otras cosas que no, que no tanto. Que puedes ir a TJ Maxx y Ross. ¿Quién de aquí, que está en los Estados Unidos o tal vez en otro país, no sé, va a TJ Maxx o a Ross o a Sacks off the Fifth o algo así? Fifth off the Sacks, ¿cómo se dice? A esas tiendas que son... que tienen cosas de marca y buena calidad, pero están un poco más baratas. ¿Quién hace eso? Alguien dígame. ¿O soy la única? Ok. Mira, ahora voy hacia enfrente. Lo que tengo que acordarme es cuando voy hacia enfrente y cuando voy hacia atrás. Ashley, desde la Ciudad de México. Dios te bendiga, hija. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, Paraguay. Yo quiero ir a Paraguay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Club del Presidente, Paul Cuevas. Ok. Saludos para el club de fans recordando a la gran señora Jenny Rivera y saludos al presidente del club recordando a la gran señora de Jenny Rivera para mi amigo Héctor Marín, que vive en Rosarito. Gracias. Gracias por tener un club de fans de Jenny. Se lo agradecemos de todo corazón. Héctor, que es el presidente. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Y todos los que son partes de ese club o cualquier club de Jenny Rivera. A ver, díganme. Hola, Leti. ¿Alguien está en un club? Ya sea de Jenny Rivera o de otro artista o de otro tipo de cosa. ¿Quién está en clubs? ¿Quién? Hola, Annette. Hola, Yao Castillo. Mucho gusto y te mando un saludo. ¿Quién más está en clubs? En clubs de artistas. Oh, dice que sí hay esos lugares en Tijuana, como Ross y TJ Maxx. Yo creo que aún en tiendas como segundas. Yo también he comprado en segundas. Desde niña, cuando vivíamos un poquito más en escasez. Cuando vivíamos en escasez, no sé cómo decirlo. Sí, sí íbamos mucho a segundas. Incluso toda mi ropa era de segunda. Y ya de grande, y gracias a bendiciones económicas que nos ha dado Dios. ¿Todavía voy ahí? Y Abel también. Amo eso de él. Hola, Lizzy Liz desde McAllen, Texas. Entonces, no hay nada de malo en ahorrar dinero si vas a la TJ Maxx. Yo en todos los de Jenny Rivera, dice Cita Sánchez. Gracias por estar en todos los clubs de Jenny Rivera. Ok, ¿ya ven? ¿Qué piensan? Ahí va, ¿no? Me encanta porque se ve así flat. Se ve como mochado. Ese es un estilo que llevo. Y la verdad, creo que me lo voy a cortar un poquito más. Bueno, es extensión. A ver, Miriam Alejandra dice, Hola, buenas tardes desde el Estado de México. Yo soy fan de Jenny Rivera. Saludos desde Toluca, Estado de México. Ok, gracias desde Chicago. Quiero conocer Long Beach. Vente, Eunice. Hay muchas cosas que puedes hacer aquí cuando vengas a Long Beach. Long Beach es muy bonito, ¿ok? Yo lo amo. Amo mucho mi ciudad. Tiene muchas cosas bonitas. TJ Maxx is the best. Dice, mira ella. Hi, friend. I'm home. Sorry I didn't get to see you. I've been so busy. I love you so much, friend. So sorry. One day when I go. You love it? Yes. I love TJ Maxx, too. Yo empecé a ir a TJ Maxx cuando un novio me lo presentó. Nunca había ido. Tenía como 18 años. Y mi novio en ese tiempo se vestía muy bien. Y un día me llevó a shopping a TJ Maxx y me enseñó muchos truquitos para agarrar cosas de marca, pero a buen precio. Muchas de las cosas que uno puede, los adornos de la casa, también en TJ Maxx. Saludos desde Colombia. Okay. Let's see. Do you use a texture spray? Curls don't hold for me. Dice Iris. You know what? I do sometimes. Pero mi problema con el texture spray es que yo, Rosy, uso mucho. Pero mira, yo uso el de Monat. El de Monat Dry Texturizing Spray. Y lo uso más en la raíz y luego tal vez para que la óndula, así se dice, ¿no? Se te quede mucho tiempo, que tu cabello esté seco, 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 seco. Procura que esté súper, súper seco. A ver, no leí el mensaje. Algo de la nobleza y que no son súper creídos. A ver, quiero leer tu comentario. Dije nomás que me fue, se me fue muy rápido. ¿Quién era? María Álvarez. Eso me encanta de ustedes, que aunque tengan dinero, sean, no se ha perdido su nobleza y no son presumidos. Muchas gracias. Sí, mi mamá me enseñó. Mi mamá y mi papá nos enseñaron eso y eso también le enseñé a mis hijos. Y sabes que, uno no se le olvida de dónde vino. Yo nunca me quiero olvidar de dónde vine o de dónde vinieron mis padres. No, no, no. Thank you, Yolanda. Es un... Griselda Flores. I'm so sorry I missed it. Hi. Yeah, so... A ver, ¿qué otras tiendas? Oh, este no me salió bien. Me apuré. De más. Ok, me voy a... ¿Cuántos segundos lo dejo? Ese es una buena... Un buen tip. ¿Como 15 segundos? No más. No más de 15. No te lo pongas mucho, especialmente si está muy, muy, muy caliente. No te dañes mucho el cabello. Ahí está. Ya quedó mejor. Oh, saludos desde Arkansas. Ok. A ver, esta lo tengo que hacer. Esta la hice para enfrente, so esta lo voy a hacer para atrás. Yo te amo, mi Yudi. Te amo mucho, mucho, mucho. Gracias por leer el versículo ayer. To give volume. Texturizing spray does give volume. It does. But there... What is it? Do you straighten your hair first before I curl it? No, no. I just blow dry it. Con ese cepillo de Revlon. That is like a blow dryer and a brush at the same time. I love that thing. So no, I don't... But I don't straighten it before I blow dry it. Before I curl it. ¿Qué te iba a decir? Para volumen. Sí, sí da volumen, mija. It does a texturizing spray. Texturizes, voluminizes, and defines. And it adds a little bit of like glow. So I do do that too. Ahorita voy a empezar a grabar mis videos. But see, some of my hair that's a little damp. Como no me lo sé que puedo sentir que está poquitito mojado. Estos los hago en pedazos, en mechas más pequeñas. Porque estas van a ondular menos porque aún está un poquito. Hi, Tiffany. Thank you. I love you. Un poquito... No van a ondular tanto. ¿Cuándo vienes a Ciudad de México? No sé. Quisiera ir. Hola, hermosa, linda. Tarde desde Aguascalientes. Ajá. Yo quiero conocer todo México. Sí, he ido a Juárez, Chihuahua. Alguien mandó saludos de Juárez, Chihuahua. A ver. Para abrir una boutique de Jenny en Ciudad Juárez, Chihuahua. No, mija, o sea, ustedes ya saben, estoy entrenando a Jackie para que ella sea la nueva albacea y CEO. Jenny se lo asignó. Eso a ella en el testamento. Y ya es tiempo de que yo me vaya. Y hemos intentado en estos años que yo he estado aquí, he intentado tanto, tanto, tanto hacer algo en México. En la boutique, las cosas de Jenny ya ha sido tan difícil. No, no. Por muchas cosas. Por los impuestos, por el IVA, por la importación. Es súper difícil importar. Y también intenté buscar una compañía que hiciera ropa allá de Jenny. O sea, obviamente oficial. Por nosotros. Y aún eso se me hizo difícil. Tal vez Jackie pueda. Thank you, Wendy. Oh, I love you, Miss Mora. I love you, Wendy Mora. Miss you. So, ojalá que Jackie pueda. Ojalá. Ustedes apóyenla y ámenla. Y tenganle paciencia. Y déjenle saber que está haciendo un buen trabajo. Porque este trabajo es muy difícil. Y ustedes han sido muy, muy buenas conmigo. Y se los agradezco. Y pues con ella también. Pero sería padrísimo. O sea, lo hemos intentado. Sí queremos hacer boutique en Jenny Rivera Fashion. Digo, Jenny Rivera Fashion o boutique en México. Ha sido nuestro anhelo. Pero ha sido difícil. Difícil, difícil. Ok. Para mi suegra en Los Ángeles que es súper fan de Jenny. Hola, mi Rosy. Saludos desde León, Guanajuato. Y un saludo para tu suegra. ¡Qué linda! Pues un saludo para tu suegra, Zaira Vallejo. Que Dios la bendiga. Ok. Ahí vamos más o menos. Esto ya es mucho más mi cabello. Ustedes me vieron hace unos años que me lo moché. Esto, 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 es extensión. Para ponerme un poquito más volumen enfrente. Pero, y tengo extensiones atrás, pero no tanto como antes. Pero sí estoy súper feliz de que ya no uso tanta extensión. De que mi cabello está creciendo. Por ejemplo, todo esto es mi cabello. Estoy súper feliz. Para mí es difícil que me crezca el cabello por el gastric bypass. Pero los productos que he estado usando, que son Monat y Oroplex, ambos, han sido muy, muy, muy buenos para mí. Me han apoyado mucho. Ya no me estoy pintando el cabello tanto. No me lo hago así todos los días. En los días que no tengo que grabar, no me maquillo, ni me uso algo caliente en el cabello para darle a mi cabello un break, pues, para no quemármelo mucho. Porque me quemé mi cabello mucho con pintármelo a güero todo el tiempo. Hola, Graciela Martínez desde Monterrey, Nuevo León. Te amo, Monterrey, Nuevo León. Tenemos una conexión súper especial. Hola, Yolanda Navarro. Ok. ¿Y ustedes cómo están? Díganme, ¿es viernes? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué se hace el viernes? Hoy íbamos a tener iglesia en casa, ¿verdad? Con Abel. Porque no pudimos el martes porque él estaba durando en una iglesia y el miércoles se duró en otra iglesia y el jueves en otra iglesia. O eran dos, dos iglesias esta semana. Pero él estaba ocupado y no pudo. Entonces, íbamos a tener la iglesia en casa hoy. Pero, pero me invito a salir. Y los amo y la iglesia es importante y ustedes son importantes, pero es también importante saber poner el matrimonio primero. Y como mi suegra va a tener a mis niños, gracias, suegra. La amo mucho, my friend. Vamos a aprovechar para salir a cenar. I love you. Ah, yo te amo, Rocío Benítez. Hasta Argentina. Te quiero mucho, mi niña. Rocío Benítez está en mi club de lectura y en el club de estudio bíblico. Y la quiero muchísimo. ¿Tú qué vas a hacer? Ah, pues voy a salir con Abel. Yo me pregunto casi qué quería hacer y la verdad no sé. No sé qué esté abierto en Los Ángeles. Pero quisiera comer rico. Me estoy cuidando mi alimentación. Pero a veces, y he estado corriendo mucho. Estoy entrenando para un medio maratón. Y, pues sí, se me antoja una pasta, un espagueti, una lasaña, no sé. So vamos a ir a cenar y por eso no vamos a hacer iglesia en casa hoy, ¿ok? Disculpen. A ver, un saludo hasta Guadalajara, Victoria y Durango. Lupis Aguilar Martínez. Ok, ahí va. Ahí va, ahí va mi cabello. Rosy, me encanta tu carácter, que no te dejes. ¿Sabes? No, no soy persona que me deja si tengo carácter fuerte. No sé si fue el abuso sexual que me hizo así. No sé si así nací de naturaleza. No sé si por crecer con cuatro hermanos. No sé si por crecer en Long Beach, donde a veces te agarraban las pompas y te tenías que defender. No sé. Pero a veces yo anhelaba ser más dulce, ¿sabes? Y no lo soy. Y a veces callo cuando Dios me manda a callarme y no digo nada. Y hablo cuando creo que tengo que hablar. Pero procuro defender a mis hijos. Igual enseñarles a ellos que Cristo los defiende, pero que su mamá está con ellos y que ellos también se pueden defender. Antes me gustaba mucho pelear. Ya no me gusta pelear. Cuando alego con alguien, me siento súper mal en el instante. Y ya pido perdón. Creo que es necesario pedir perdón. Pero sí, gracias por decir eso, hija. Y lo estoy aceptando. Y estoy viendo cómo puedo usar este carácter para el reino y no contra la gente que ama. Y eso es algo que a veces tienes que tener cuidado. Tener carácter fuerte no es malo. Es más, un carácter fuerte debe de ser constante. No es que un día estés de buenas y otro día es de malas. Un carácter fuerte quiere decir que es un carácter controlado, no en desorden. Un carácter débil es alguien que nunca puedes saber cómo están porque un día están bien y otro día están mal. Pero cuando yo digo carácter fuerte es como si me enojo, me enojo. Y eso no puede ser bueno. Todo así actuar en mi coraje. El enojo es un sentimiento normal. Ahora, el actuar en enojo puede ser pecado y tenemos que tener cuidado y lo digo por mí. Pero si mi familia me necesita, estoy dispuesta para estar ahí. What do you think? I love it. Amo este Sultra. Sultra. Y creo que lo agarré en TJ Maxx. Hay una TJ Maxx aquí cerca de la casa. Ok, a ver, ahora cómo lo voy a hacer. Este lado no me lo sé qué tan bien y tal vez no va a salir igual. Incluso, este lado es el que siempre le fallo. Pero, pero bueno, es bueno aprender. Hi, Tiffany Tellez. Bienvenida a Olga Salgado. Hola, hola de Houston. I love Houston and you love watching my videos. Thank you so much. Se fue muy rápido. Son muchos comentarios. Oh, anyway. Bueno, ya me voy a despedir. Tengo solo unos minutos antes de que venga el camarógrafo. Es el mismo que apoya a mi mamá en sus videos. Y, ¿qué me pongo para que me queden intactos lo ondulado? Me pongo hairspray. El de Tresame, el que usa Abel. Se lo voy y se lo quito a mi esposo. Ahorita solo me lo sé que es súper bien. Pero mira, ya no me están saliendo igual. ¿Por qué? ¿Qué fue el error? No me lo sé que también. Me sé que este lado muy bien, pero este lado no. So, voy a batallar tantito más. Okay. You loved my book. Thank you so much. I appreciate that. So happy it blessed you. So, so happy it blessed you. Espero poder seguir escribiendo libros para ustedes. Okay. ¿Tú vives con el cabello así, mi Rocío? Pues sí. Si tú lo tienes súper chino ondulado. Qué bendición. Conozco Chihuahua, Chihuahua. Conozco Juárez. Conozco Benito. Conozco, no sé si fui a Chihuahua, Chihuahua. Creo que sí. Creo que un día a predicar. Fui a Chihuahua, Chihuahua hace unos años. O era Juárez. Pero espero. Hay mucha mujer hermosa en Chihuahua, Chihuahua. Bueno, en todo Chihuahua. Y también la comida es riquísima. Yum. Y pues sí, me encantaría, como les dije, conocer a todo México. Hola, Julie. A ver, ¿qué dice Julie? No creo que la conozco, pero. Te quedó muy bien el corte de cabello. Gracias, Julie Calderón. Sí la conozco. Sí te he visto por aquí. Ok. Bueno, mis amigas, mis amigos. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Y que estén bien. A Diego. Adiós. Que estén bien. Gracias.